Bienvenidos a NARGEML802, mi nombre es que sucia en esto, ah chica permitan un momento, creo que está sucia la cámara Todo listo, todo correcto y yo que me alegro, ya siendo medio día, vamos comenzando con este video Vamos a buscar nuestra botana favorita para consumirla por 24 horas seguidas En un video anterior aquí en el canal me preguntaron cual era mi botana favorita, a lo cual les comenté que los chetos colmillo Y varios de ustedes me hicieron la propuesta de hacer un 24 horas, opté en hacerlo y es momento de comenzarlo En un momento, de hecho ya voy en camino a donde conseguir esta botana y justamente comenzando a degustar el primer colmillo Comienzan estas 24 horas, previamente les comenté que era medio día, ya va a dar la 1 de la tarde Y siempre, siempre, no entiendo por qué, cada vez que trato de hacer un 24 horas temprano, siempre lo voy comenzando tarde Bueno, mientras tanto, a checar donde comprar los colmillos En la búsqueda de mi botana favorita, hasta el momento no ha dado fruto, he pasado de tienda en tienda y hasta el momento no la he encontrado Yo sé perfectamente dónde encontrarla en el Oxxo, pero está un poquito cara Vamos a ver si en una dulcería encontramos dicha botana Antes de pasar a cualquier dulcería, recuerdo que hay un expendio de sabritas por aquí Vamos a ver si encontramos los colmillos ahí Encontramos estos colmillos Siendo ni más ni menos que las 2 de la tarde, ahora sí iniciamos ni más ni menos que con este video Vamos a disfrutar de nuestros primeros chetos colmillo No entiendo por qué siempre el contenido es menor al tamaño del contenedor O no lo consideran así, yo sí Aprovecho Una verdadera delicia No hay duda que esta es mi botana favorita Y así de rápido nos acabamos la primera vuelta Faltan 23 Esperemos la siguiente hora En lo que llega la hora, que por cierto ya es la hora Estaba pensando que creo que me estafaron 11.50 por cada bolsita de chetos Creo que en la tienda lo venden más barato ¿O no? Bueno, ahorita checo a ver si encuentro una tienda donde sí vendan Y pregunto a ver qué tanto cuestan Mientras tanto a disfrutar de unos chetos más Provecho Y nuevamente así de rápido se han acabado A esperar la siguiente hora para comer unos más Justo acabo de salir de la duda de cuánto cuestan en la tienda 13 pesitos Entonces no me vieron la cara Mientras tanto el día continúa Y seguimos disfrutando de esto Provecho Delicioso Unos chetos más a la cuenta Bueno, la hora continúa Seguimos comiendo Ni más ni menos que colmillos Hasta el momento no me han hostigado Afortunadamente Provecho Pues ya se la saben Es momento de continuar comiendo Nuestros respectivos colmillos Nuestra botana favorita Como que ya empiezan las agruras en el estómago Por los condimentos que tiene esta botana Pero aún así Se sigue disfrutando Y aquí es donde les pregunto Para ustedes ¿Cuál es su botana favorita? Para mí es esta No sé Para ustedes Así que Coméntenlo Cada vez que hago un video de 24 horas El tiempo lo siento relativo Ya que a veces lo percibo A veces no A veces se va rápido A veces se va lento Pero mientras tanto Seguimos abarcando las 24 horas Ya ha dado la hora nuevamente Así que provecho Y bien Después de un rato Una hora más ha comenzado Buen provecho Y esto Ya poco a poco Va hostigando Y bien Continuando con esto Sigamos disfrutando Nuestros chetos Y se acabaron Esperemos la siguiente hora Para comernos otros Ya es momento de dormir Y nosotros Continuamos disfrutando De nuestra botana favorita Provechitos Exceso de calorías Exceso de sodio Ah pero que sabroso Ay mi estómago Como que ya me arde Pero aún así Seguimos disfrutando De esto Entre comillas Yo recuerdo Que antes Los chetos conmillo Tenían más sabor Que ahora O es mi imaginación Siendo ni más ni menos Que las 2 de la mañana Ya han pasado 12 horas Desde que comenzamos Coliendo Nuestra botana favorita Continuamos Con esto Provecho Ay mi lengua El estómago Cruje y cruje Ay No sé si escuche Me está crujiendo Mucho Mucho El estómago Y eso que me tomé Un omeprazol Para que no Hubiese tanta Irritación Tres de la mañana Ay 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 Mi estómago Ya me arde un poco Pero Sigamos disfrutando De esto Aprovecho No es bueno Comer acostado Y menos algo Que tiene un chile Eso es uno raro Pero me entendieron No Bueno Pues esto continúa Ya se esbultó el frío Me metí debajo De las cobijas Aprovecho Ay 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 Tiene ese que decir Les pues Aprovecho Pasaditas De las seis Va amaneciendo Entra la luz Del sol Por la ventana Y es momento De continuar Comiendo Así es Ya siento La garganta Irritada De tanto chile Sin albur Y continuamos Con esto Le falta Poco Para que finalicen Las 24 horas Un par de horas Mientras tanto Provecho Esto continúa Aquí tenemos Otra bolsa De nuestra botana Favorita Provechito ¿Quieres una? Pruébalo ¿Te gusta? ¿O no te gusta? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Pues son mis chetos Favoritos Aunque ya me hostigaron A ver ¿Te gusta? ¿Está bueno? ¿A ti te hostigan? ¿O no te hostigan? No es necesario Comentárselos Seguimos con esto Buen provecho Viene a mi mente Cuando era pequeño Estos chetos Valían ¿Qué? 3 pesos 5 pesos Y ahora ya valen Más de 10 Aparte Recuerdo que Tomábamos los chetos Colmillo Y nos lo poníamos Como anillo Y así En toda la mano Fui el único Que hizo esto En su infancia O ustedes También lo llegaron A hacer Chiquense Ya luego Se los comí Aún conservan El sabor Pero antes Sabían mucho Mejor ¿O es mi imaginación? La hora Continúa Y seguimos Disfrutando De esto Ya no falta Mucho Para concluir Con esto Vamos Por una bolsa De nuestra botana Favorita más Yo considero Que después De finalizar Con este video Ya no me van a dar ganas De seguir comiendo Mi botana Favorita Después Ya me estoy Arratando De ella Resulta y resalta Que me ando Comiendo Mi botana Favorita Y no le he echado Salsa Salsa La cual compré Y apenas Me acordé Picante Más Más picante Sin duda Ya me arde Ay Ya me arde El estómago Pero ya no Falta mucho Para que finalice Esto A tan solo Una hora Hasta ya estoy Quedando ronco De tanto chile Aprovecho Y así De rápido Se ha acabado Recuerdo Que antes El empaque Traía más Producto Fuera mi imaginación Hoy ya estoy Delirando Bueno Esperemos La próxima hora Para finalizar Con esto Y siendo Exactamente Las 2 de la tarde Esto Está a punto De finalizar Tal y como Comenzamos Hace casi 24 horas Más bien Hace 24 horas Vamos a concluir Con esto Se acabaron Los chetos Estos son los últimos Así que Buen provecho No puedo creer Que me comí 24 paquetes De chetos En 24 horas Uno por hora Sin duda Es una de mis Botanas favoritas Y después De este video Parece que ya Dejará de serlo Por un breve tiempo Aún así Los disfruto No como al inicio Pero los disfruto Hemos concluido Y así Terminamos Este video Espero Haya sido De su agrado Obviamente No he recomendado Para nada Es recomendado Consumir Tanto sodio Tantas calorías De un solo producto En tan solo Poco tiempo Yo hice 24 horas Uno por hora Y la neta Mi boca La siento Insípida La siento Como les puedo expresar Irritada La boca La siento irritada Mientras tanto Pues ya finalizamos No me siento orgulloso Pero fue un gusto Y sobre todo Una experiencia diferente Ya que Como les había comentado En un video anterior Mi botana favorita Son los colmillos Y pues Varios de ustedes Dijeron Avientate un 24 horas Y pues ahí voy Como pendejo Y bueno Hasta aquí el video De esta ocasión Espero les haya gustado Si fue así No se les olvide Darle like Suscribirse y comentar Nos vemos en un próximo video Dios me los bendiga Bye Llegó el momento De los saludos Un saludo a Christopher Carrillo De Villahermosa, Tabasco A Dylan Alexander De Ciudad de México Que por cierto Muy feliz cumpleaños Un saludo A Jacqueline Boyorquez De Tijuana Y un saludo Pero un saludo Muy pero muy especial A Roberto García De Cuautla Morelos Que hace no mucho Se graduó Muchísimas felicidades Un saludo a cada uno de ellos Adiós Gracias por ver el video